Estamos cumbiando el mundo Llevo la cumbia de la malgoncita Llegamos ahora la cumbia Y ese es el sabor del llamador El homo suena en la mecameca Morro mix y llamador Dame más tambor Dame más tambor Robin Revilla Esa es tu cumbia Y allá en Puebla Haciendo el desorden Con sonido ciguarell Como suena el tambor Para mi compa Fer Suéltale la Cusca Para la Unión Americana Y seguimos dando de qué hablar Baila, goza, baila, goza Borro mix Es tu cumbia Con llamador